Lente Regional, noticias y opinión. Instalándose en la Universidad de la Amazonía, unas instalaciones que desde el equipo de la Universidad y del Departamento del Caquetá se ha puesto a disposición de la Guardia Indígena. ¿Cuál es el objetivo de la presencia de ustedes aquí? El objetivo es apoyar la manifestación del paro nacional, tenemos como principios de la Guardia Indígena la unidad, el territorio, la cultura, la autonomía y nos sumamos a esta manifestación de todo el pueblo colombiano, exigiendo paz por garantías de la vida, por garantías del territorio, no a la reforma tributaria, no a la reforma de salud y no a todos los atropellos que se están viviendo en nuestro país. Pueblos indígenas del todo el territorio caqueteño hacen parte de esta gran movilización nacional desde aquí de Florencia. Pues bien. ¿Cuántos vienen? ¿De qué grupo? Bueno, somos pueblo de Emberachamí, estamos aquí representando también la comunidad, pues por las mismas situaciones de este paro nacional. También estamos apoyando a esos también, porque también somos igual la necesidad que tenemos. ¿Se esperan cuántas personas, cuántos indígenas? Aproximadamente estamos esperando de 350 a 400 pueblos indígenas que van a estar acá en Florencia. El rector de la Universidad de la Amazonia, Fabio Buriti Camp, ha abierto las puertas de la institución para que ellos estén hospedados mientras lo requieran para ser parte de estas marchas en Caquetá. Es la información que tenemos con la cámara de Leonardo Díaz, uniforme de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. En Mr. Donas seguimos evolucionando. Ahora, Baker y Café, en nuestro nuevo punto de atención, ubicado en la estación de servicio El Roble, en el barrio El Cunduy. Un lugar agradable para compartir en familia o con los amigos. ¿Quieres variedad en pan? ¿Nuevos sabores? Visítanos y nota la diferencia. Ah, y no olvides seguir disfrutando del dulce sabor de nuestras donas. Mr. Donas Baker y Café.